Oye, y fíjate que quiero comentar, ¿te viste lo de la nota ayer de Diego Luna y Gael García Bernal? No. Pues fíjate que ayer se dio muchísimo de qué hablar esta noticia porque empezaron a salir en todos los portales que revelan que Diego Luna y Gael García recibieron 160 millones de pesos, o sea, 160 millones de pesos en sexenios de Calderón y Peña por esta que tiene de ambulante, ¿te acuerdas? Que producían películas con esa empresa que crearon ellos. Entonces, pues, que podría ser que iniciara una investigación. A ver, pero yo me acuerdo que estos dos actores mexicanos internacionales son los fregones apoyaban a López Obrador, eso me acuerdo perfectamente, perfectamente. Entonces, yo no entiendo un poco de congruencia, ¿no? Te dan 160 millones de pesos y apoyas a la competencia. Pues ha apoyado a los que les conviene, Gustavo, porque la nota dice que por más de 20 años esta organización que es ambulante ha recibido donativos millonarios por parte de diferentes fideicomisos federales y estatales, aunque la asociación lo niega. Entonces, es algo interesante si llegara a ver una investigación realmente a fondo de esto, ¿no? Pues muchísimo dinero, Gustavo. Es un dineral. Además, recibió de la administración de Felipe Calderón, 336 mil pesos, de Peña Nieto también 737 mil, y de lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha recibido 10 millones de pesos. Ah, ya ves. Pues lleva tres sexenios recibiendo millones y millones de pesos. A ver, el gobierno tiene mucho dinero, todos los gobiernos. Entonces, estos gobiernos, pues, lo gastan, pero... Sí, pero que lo gasten bien. El dinero y por qué se lo dan. Exactamente, eso vamos. O sea, si están recibiendo tanto dinero, Diego Luna y Gael García Bernal, para esta empresa que tiene de ambulante, oye, pues hay otras que necesitan programas sociales, por ejemplo, ¿no? Se podría llevar ese dinero. Yo creo que sí. Que hace tanta falta, que estamos viendo tantos desastres naturales y que no hay un fondo para ayudar a toda esa gente. Ah, pero si hay para Diego Luna y Gael García Bernal. A ver, pero... Sí, qué raro, qué extraño. Pero ellos, ellos además, pues ganan una buena lana, ¿no? En Hollywood, me supongo, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo lo entiendo. Estaría bueno, y ellos ya salieron a aclarar algo. No han dicho absolutamente nada, ojalá salgan a aclarar algo. Y obviamente vamos a darle seguimiento a esta nota. Y bueno, vamos a regresar con Damien Alcázar, ahora sí, la segunda parte. ¿Qué opina de todos los ataques muy fuertes que ha recibido? Obviamente en las redes sociales y que dicen que lo único que quiere es...